Otra vez arriba Arismendi, había falta contra el número 8, dice que no el árbitro, la pelota le queda en la quintana, ahora el Canario elude, le pega el arco, gol, 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 carbonero, lo hizo el número 19, lo hizo el goleador, el Canario Agustín Álvarez Martínez, tras una jugada individual espectacular del número 19, remató, nada que hacer para el número 55, para el arquero de Torque, 60 minutos de partido, el gol lo hizo el Canario Peñarol 1, Montevideo City Torque, nada, Gustavo. Bueno, lo había dicho antes de comenzar el partido, que hoy ha sido un gol el Canario, una premonición que tenemos a veces, que estamos en esto del fútbol, una jugada espectacular por el sector derecho, la pelota viene para el Canario, el Canario define como los dioses, un pase en profundidad para el sector derecho, él va a pelear la pelota en definitiva, la pelota viene para Carrizo, Carrizo para el Canario, el Canario la baja de puntín, y de puntín así como la baja, define, en definitiva quien baja la pelota es la quintana, quien le da el pase al Canario, el Canario la pelea contra el jugador Orihuela, y de puntín baja la pelota, increíble como la baja, y así como cae de puntín la pelota, sin caer, sin caer la pelota al piso, porque la levanta de puntín, sin caer la pelota al piso, define como los dioses, bien por el Canario, se merecía este gol, y lo está revisando el VAR, no me digas que se lo anulan, porque la verdad, que me corto con una gilete. Bueno, los goles no se merecen, se hacen, decía Gustavo, pero hay revisión ahora, chequeo VAR, veremos de qué se trata, porque ni en la repetición ni en tiempo real vimos algo ilícito, quizás puede ser un empujón que había de Álvarez contra el jugador de Pinarol, pero no tiene sentido porque la jugada debiera de seguir por ley de ventaja, ¿verdad? No, lo único que puedo decir es que cuando la pelió de puntín, pero no le hizo falta, la pelió lícitamente, se la ganó porque el otro se cayó. Bueno, creo que ni los jugadores de Torque saben qué es lo que se está revisando, porque le preguntan al árbitro Andrés Cuña, el árbitro del VAR, el encargado es Leodán González, el Canario Martínez dice, yo no hice nada, ¿no? Parece que es eso lo que le está diciendo el goleador Aurinegro, mientras sigue el chequeo VAR, tenemos 62 minutos de partido, y bueno, están discutiendo ahora a Arismendi, se acerca a Menose con Orihuela, parece que están reclamando una falta. ¿Qué es eso lo reclaman? Leodán que otra vez pasaron a anular un gol por el VAR también, ¿no? Sería injusto, la verdad. Realmente sí, veremos a ver en qué desemboca esto, este chequeo VAR por parte del video arbitraje, que al parecer hay algo que no quedó claro o no es del todo lícito para concretar el gol Aurinegro, que bueno, finalmente da gol, Cuña, no habíamos visto nada, veremos si en la repetición nos muestran qué era la duda que tenía el video arbitraje. Bueno, bien cobrado el gol, fue gol, fue golazo, no fue gol, fue golazo. ¡Gracias!